hola a toda la comunidad sorda de colombia un gran saludo hoy les quiero compartir información acerca de la licencia de conducción hoy 22 de marzo tenemos registradas en total imagínense ustedes 550 personas sordas y eso me alegra muchísimo pero no es suficiente esperamos que cada uno de ustedes puedan registrarse y seamos más de 600 personas sordas registradas o incluso más si quieren saber si ya están registradas en el listado que estamos compartiendo aquí lo encuentro no 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 Gracias por ver el video.